Nada fue un error, yo te digo Los errores no se eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quién te mira y quién se entrega Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error